¡Oh! ¡Wa! 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 Y qué tal amigos y amigas, cómo están todos señores, bienvenidos en Skyrim, la hija del dragón temporada 2 Y bueno, déjenme comentarles lo que pasó la última vez que traté de grabar Y digo traté porque... no me había dado cuenta, pero no estaba grabando Nada de nada, o sea, yo andaba hablando como pendejo aquí Y no estaba grabando, pero para nada, lamentablemente, ¿verdad? ¿De qué hay dos caminos? ¿Qué pedo? No sé ¿Eso es...? Oh, por ahí anda el dragón ¡Ah! No seas mamá, espérate, 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 espérate ¡Ah! Y bueno, déjenme les comento, ¿no? Lo que pasó fue que... pensé que estaba grabando, pero no Eh... rápidamente les digo Este... bueno Pasé todo esto de los... donde están los duendecillos y todo eso Y hay una parte en la cual hay un túmulo Obtuve un nuevo... un nuevo... grito, ok Y ahora ya salí todo el pedo Y me encontré con... ¡Hala mierda! ¿Quién está atacando ese güey? Me encontré con otro libro negro Que me lo pusieron súper, súper difícil Ya lo pasé y todo Ya lo traigo en el inventario Ok Porque vamos... Tenemos que ir a matar a ese dragón Ok Y la neta no creo que sea sencillo Este... ya me habían dicho por ahí en un comentario Eh... lo eliminé del comentario sin querer Sorry A la mierda, güey ¿A quién está atacando a los monstruos de... Ah, sí A los monstruos de hielo ¡Ay, espérate, verga! ¡No mames! Acabo de llegar, pinche puto de mierda Hijo de tu puta madre, güey Me caga esas... Pendejadas de mierda, güey No mames, cabrón Y bueno, como pueden ver Ya traigo un chingo de esas lancitas Bájale, bájale a tus mamás Puto ¿Cómo? O sea... ¿What? ¿Me quieren que me enfrenta a todos estos hijos de la chingada? ¿Al mismo tiempo? ¿Cómo está el pedo? A ver, espérenme No, hombre Es que si ya se están pasando de lanza Otra vez Vale, verga No les digo Si no es una es otra Puta madre Sorry por las expresiones Pero así ¿Cómo me caga? Esto es pendejado ¡Mátalo! Uh, vale Si no puedo matar a un draco Imagínense ahorita con el dragón Me... Ah, sí Les estaba comentando Que me dejaron un mensaje Y lo borré sin querer Este... Bueno Una de las cosas Ahí vienes a mamar, ¿no? Sí, a huevo, cabrón Ay, qué pendejada hice, güey Ahorita les muestro eso que acaba de pasar Porque vale Pégale Oh, no está tan cabrón Ya tiene la vida baja Y nada más le metió un golpe Bueno, ya se fue ese güey Ahorita les muestro qué pedo con eso Que no sabía para qué era Vaya cabrón ¿Cómo? Vamos a ver Muérdenme, puto Así bajas dos trenzas Y síguele pegando 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 Salud Salud No mames Que ya son las que me quedan No, como creen Tenía yo un chingo Ven aquí es tan vigorosa Curación menor Ahí está Vaya cabrón Hasta que por fin Me lleva la chingada En serio Oye Si duele que te arranque el alma así Pues sí, ¿no? Como en Soul River El que me acaba de hablar ahorita Es nada más y nada menos Que el otro sangre de dragón Es el A la verga ¿Qué se escucha, güey? Es el otro sangre de dragón El que acabamos de escuchar ahorita Ok Yo pensé que ya había escaleras Me lleva Cabrón ¡Ay! Voy a pelear contra otro sangre de dragón Y ni siquiera tengo nivel Ni gritos acá Bien locochones Ni nada de nada ¿Y ahora qué, cabrón? Puta Como si de veras Hubiera hecho un putero de ruido Arriba de una montaña Donde hace tanto viento Que No escucho ni siquiera Mis propios pensamientos Me lleva Cabrón No, no, mames Se pasan de idiotas Hay un güey por aquí Que se me hace que está ahí arriba A ver No, pues sí Muy chingonería Puta madre Se me hace que me voy a regresar a Skyrim Lo he hecho a Draught Ah, ya te vi, carnal Parle puto Sáquese a la chingada Y bueno Como les decía Encontré un libro negro Otra vez Como si no fuera Como si fuera sorpresa ¿Verdad? Pero bueno Encontré un pinche libro negro nuevamente Vaya Hasta que me suena Pinche discreción Cabrón Ya se están pasando de lanza El juego muy cabrón La neta está muy difícil aquí A huevo Otro más Capoc Ahora sí está sacando muchos efectos Creo que ya me lo debí al juego Oh, aquí hay un cofre Y no Pero bueno Banda Pues que les cuento No, o sea Pinche libro negro Si estuvo bien Pinche loco No, no manchen Me tomó Básicamente me tomó Yo creo que como Por dos capítulos De media hora Pasarlo Y no estaba tan largo Sinceramente Lo que pasó Es que como estoy Como ya saben Estoy jugando en un En un nivel superior Más cabrón Más difícil No hombre Difícil creo que es poco Lo que explica ¿No? Como explicarlo Es muy poco La neta La verdad Es muy poco Puta Me tocó Luego, luego Al principio Me tocó Un acechador Creo que se llaman Que es un pinche Como monstruo Bien enorme Pero enorme Cabrón Y con unas habilidades De poder De que Un verga Y te bajaba Toda la vida Pues Tenía que meterle Unos flechazos Y luego, luego Esconderme Porque no manches Así que hacía daño Güey Bueno, sí Estuvo muy difícil La verdad Pero bueno Lo que me dio Miren Antes de continuar Para ver lo del grito Este Era esto Que acababa de hacer ahí No Poderes Me dio este poder Bueno, ya me habían dado uno Y no lo utilicé Por pendejo Y me da un mercader Se llama mercado negro Esta madre Puedo relatear Con este pendejo Y bueno A veces cosas chidas Y a veces no Va Una de esas Yo se la vendí Daño de aguante Nada más Dame algo más Cabrón ¿No? Es un remora De los diablitos Y adiós Y ya desaparece Está padre Digo La verdad Me daban otros poderes Yo me imaginaba Algo más cabrón Pero me daban otros poderes Que se veían Pues realmente No me iban a ayudar ¿No? O sea Imagínense Si esto está Chaqueto Ahora imagínense ¿No? Espérense Espérense Quiero saber ¿Qué pedo con esto? No me vaya a salir Uno de esos güeyes Bien pinches Locochones Uy Está bien loco ¿Se va a parar? ¿Creen que se pare? Qué güey Ay güey Qué loco Peso 1 Armadura 10 La discreta Wow Si me las llevo No No Ya lo demás Está bien chaqueta Este Atuendo Vamos A ponernos Esas botas Estos dan 15 Estos dan 30 Güey No mames Ni tienen un putero De amadura más Güey No pesa nada Bueno pues Este es el grito Que tenía que aprender Para derrotar Al otro sangre De dragón Ok Y que Deben estar Completado Aprenden la palabra Tuviste el grito Someter voluntad A la piedra A ver grito No hombre Si no lo tengo ¿Cómo lo voy a utilizar? What? No entiendo De qué ¿Qué se refieren? Obliga A tus mismas piedras A cumplir la voluntad De ganar poder De los animes Incluso los dragones Usa almas De dragón Puta madre No Está por la verga Este Esto del Oh Que déjame En paz Puta madre Este Está por la verga Este pedo Del Skyrim Y se me hace Que tiene tantos datos Que ya se va a haber trabado Ya decía yo Algo no está bien Aquí ¿Cómo verga Piensan que lo voy a Es que acabo De absorber un arma De dragón No me vengan Con mamadas ¿No? O sea Tanto que pasé Cabrón Para que me Hicieran esas mamadas Voy a viajar rápido Porque no me quiero Encontrar pendejadas En el camino Está demasiado Difícil La pinche isla Como para que Esté yo aquí Cabrón Estás por la verga Como No saben que Que esto ya valió Madre Me voy a ir A Skyrim La verdad Ahí a la chingada Esa misión Ahí si Se aparece El sangre de dragón Y pedo A la verde Me vale gorro No 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 Tanto pinche Desmadre Que pasé Para que no pueda Gritar ese Echar ese pinche Grito Locochón Eso está mal No manches La doncella del norte Está preparada Y lista Para zarpar Y este wey Habla con el capitán Yalun Si quieres reservar Un pasaje Oh Si puedo Ah si puedo Volver Que buena onda Bueno ya estamos En Skyrim De nuevo Tenemos el pinche Grito Y la chingada Me vale gorro Esa misión Hasta que subamos De nivel Me voy a volver A meter allá Solstain Ahorita Mientras tanto No Está muy pinche Difícil Acá tengo Un chingo De misiones Que también Digamos Que no están Muy cerca Y en el camino Voy a encontrar Putimamadas Pero bueno Verdad Bueno Pues que hacerle Que tengo que hacer Reúnete Vamos a reunirnos Con ella Porque estas misiones Son de las principales Las más importantes Y las más Pinches Difíciles Wey No me han tocado Misiones tan difíciles Como las del principio La neta Ahí viene corriendo Un wey Es el mensajero Ay Esta misión Me caga Ya Déjame en paz Puto Este Saben que Tenía que ir al cantón Primero a dejar cosas Porque esto Rarelleno De pendejada y media Pero bueno Carta de Graciano De Gracelmo Carta falsa Ay la carta falsa Wey Esta carta La tengo que entregar Aquí Wey Y ahora si No la vamos a cagar Vamos a unir Al pinche bardo ese Con la Con la doncella Ah por cierto Les iba a enseñar Este libro Espérame Ya se trabo Este Les iba a enseñar Este libro Es el porno Que había En Skyrim Se acuerdan Que ya lo había recogido En la primera temporada Pero nunca lo leí Este Pues básicamente Es como el porno Que había en esta época Ok No hay imágenes Porno obviamente Pero Si que es un Más que nada Es como que un Un texto Bien tipo Mexicano Para los que no son mexicanos Pues no lo van a entender O sea Más sencillamente Explicado de doble sentido Ok ¿Dónde está la carta De ese pinche wey Nota Grabateada Panfleto Aquí está Ajá Es un pedo Ese pinche Pedo Es un pedo Ese pedo De pedos ¿No? Vamos a reunirnos Con la vieja Ah no ¿Se ven que? Vamos con Camila Primero Ya se me había olvidado Esa misión Wey ¿Dónde está Camila? Wey ¿Y tu mujer? Ahí está la garra dorada Del principio Muchas gracias Por encargarte De esos ladrones Si No mames ¿Y Camila? Fuck No se donde está Déjenme echar un traguito De agua Ay wey Fuck you ¿Dónde está Camila? Cállate Cállate Niño Niño Idiota Si me mosqueas Prepárate Para sufrir No creo que te hayan Seguido Vamos Ok Vamos a seguir Esta vieja Yo buscando a Camila Y sin querer Me metí aquí Pero bueno Hombre Traigo de Me dicen ¿Cómo se llama? ¿Cómo era ese Pinche chiste? La caja fuerte Pinche combinación De armaduras Hasta la madre Wey Traigo un poquito De todo He averiguado ¿Cómo vamos a conseguir Que accedas A la embajada De Salmo? Tiene una espada Horta ahí atrás ¿Ya vieron? No vienes No sería buena idea La embajadora Salmo Vamos a hacer que hable rápido Conseguir que asista Tengo un contacto Se llama Margo Si, si, si Hay que dejarle Un peon Tón de pendejadas Conmigo En los establos De soledad Después de arreglarlo Todo con Margo ¿Alguna pregunta? ¿Quién es tu contador? Seguro puedo confiar en él No te preocupes Porque es un elfo Del bosque Por suerte No saben quién es Si no fuera así No serviría bebidas En las fiestas Voy a entrar en la fiesta Mmm Mmm Ya me sé Esta misión Creo que la repetimos En la temporada Una como cuatro veces Cabrón Listo ya Tanto pedo Para eso Batman Ah la miedo ¿Y ahora qué? Ah ya ¿Yo qué pedo? ¿Por qué camino lento? Ya me dio algo Y estoy lleno de cosas Otra vez Otra vez Ya Deja de caminar lento Pinche mensa Bueno En fin Pues vamos a A ver ¿Qué pedo? Oye Güey Y Camila ¿Dónde está Camila? Güey Eso me saca de onda Bueno A ver Vamos a Saben que tengo una idea Guardia del Alba Las bendiciones Aquí debe de estar Visita Ajá Encuentra los colgantes De Imperio Oriental Encuentra Esto no Encuentra el libro De Sindiri Quién sabe qué pedo Encuentra la palabra Arruina en su poder Sepa la verga Habla con Farendal Sobre la carta de Sven No Entrega la carta a Camila Aquí está Marca los dos Participa en un Con recurso de bebida No Ni madres Esto me causa Un montón de pedos Enmarca Investiga el colegio De Bardos Únete Visita la capilla De Asura Que está esta casa De la chingada Habla con Avento Orientino Más pinches pedos De asesinos Visita el colegio De Ibernalia Mierda Encuentra la espada Del águila roja Habla con el vidrio De los compañeros No hombre Tengo una de misiones Fuck it Dice que aquí está Güey Ah está allá ¿Qué hace allá Ese güey? What? No con ese güey No voy a hablar Todavía Gerdur ¿Quién es esta? Somos una aldea pequeña Pero trabajamos duro No sé quién es esa Dice que entre ahí Entonces ahí está Camila No mames A ver Ahí está la Camila A huevo Significa mucho para Defender Qué raro Vamos a echarle caca al elfo Vamos a ver ahora Qué pasa ¿No? Pero ¿Pero qué es esto? ¿De verdad piensa esto de ti? Bueno Pues puedes decirle A ese Cretino De orejas puntiagudas Que no se le ocurra Volver por la tienda Ya no es bienvenido Uh Pero ese es el pedo Siempre hay un pedo ¿Vieron? Cállate tú Cerdo Aquí está Ahora vamos a unir A este cabrón Con Camila Porque la vez pasada No unimos a nadie ¿Recuerdan? No creo que me voy a pasar Más tiempo con Fender Ahí va pasando Creo que te mereces Un poco del oro De mis propinas De la posada Chinga tu madre Me dio veinti Bueno El otro güey La última vez No me dio nada Estuvo bien Ah Pues sígueme Puedo comprar Provisiones frescas En alguna parte De acuerdo El día mejora Cuando estás cerca Bueno Creo que Dos más Pareces es que No se van a unir nunca Nadie con nadie Pero me manda A hablar con El pendejo ese Que vimos en el río Ahorita Que no sé Por qué Estaba en el río Ya no está Ay Puras pendejadas Que me pasan A mí No mames Vean cuánta cosa Tengo que hacer Güey Fuck Este No mames De aquí todavía Estoy bien lejos Todos me quedan Bien lejos A ver Vamos aquí Y de aquí Nos vamos Para la casita Esa Es que Básicamente No he descubierto Nada En Skyrim Ok Ahí hay un güey Fum Kapuk Buah Jejejeje No si estuvo chido Ah chinga Ay No mames ¿Es en serio? Pinche juego Vas y chingas A tú No mames Güey Que pido O sea Acabo de llegar No tengo Energía Y viene un dragón Chale cabrón Si lo tengo que matar Porque no he matado Un dragón En mucho tiempo Digo Al menos El de la misión Para mí no cuenta Maldito imbécil No El Corindón No lo quiero ¿Dónde estás Cabrón? ¿What? Este güey Está más difícil Que el Que el de la misión Ay Ahora Qué pedo Güey Ahora tengo Otro punto ¿A quién Está atacando Ese cabrón? ¿A quién Está atacando? A la mierda Güey Ahora hay un chingo De puntos rojos Ay güey No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos No mames Son de los Esos Tigres Güey Este güey Se va a ir alejando Más Más y más Es lo que me caga Del Skyrim Ven Ya estoy atacando Otros güeyes Ya la verga Ya me voy Es lo que me Súper Castrocea Eso Sinceramente Me va a valer Madre Y yo me voy Por mi lado Ahí si quiere Seguirme El dragoncito Pues órale Bienvenido No La verga Que lo voy a estar siguiendo Que hueva Y hasta por ahí Anda otro Por si fuera poco No hombre Güey Este juego Se pone cada vez Más bueno Que es esto Ah Es una Mini capilla Si no Zenitar Lo siento carnal Pero pues Tú no lo vas a ocupar Yo tampoco Verdad Pero Puede que me venga De ayuda Se supone Que si me está viendo Nada mames Está esta casa De la chingada Ven Está ahí volando Como pendejo Atacando a alguien más Déjame ver Si voy bien Porque No No voy bien Es para allá Miren ahí Un güey Olí La región Siempre busca Reclutar A guerreros Fuertes Y capaces Si crees Que estás A la altura Este güey Que es aquí En la nada No No hombre Güey Che Skyrim Me está dando Puras decepciones Cabro Uy Se vio Se vio Medio Raro Renderización Pítera Ok Ya 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 me marcaron La casa En el mapita Arriba Con que no me Salga nada Pinche raro Ah Por cierto Encontré Esta madre Ah Pero esta Si lo grabé Les digo No pude grabar Porque pinche Oves Ese trabo A chinga Y esto Y aquí Por qué Está esto Si no hay Caminos A ver Pérenme Déjame checar Se me está Siendo muy raro Esto Ay hijo De tu puta Madre Me espanto Güey Uy Me paralizo El corazón Hijo De la chingada Ahora Güey Típico Es un escudo No hay tiempo Para hablar Si me delatas O me traicionas Te matare Lo digo en serio Órale Verga Les digo Si no es una Es otra Ya Deja de mamar Puto Miren Ahí va El güey Bien loco ¿Se acuerdan Que ese güey No los encontramos En la temporada Uno Pero hasta la nieve Hasta la nieve Pues como sea Siempre te da Un escudo No se No se si En esta temporada Como traemos Tantas cosas nuevas Nos haya dado El escudo Digo este es mi escudo No común A lo mejor Nos dio otra cosa No se No tengo otro escudo Bueno Luego ahí encontraremos A su Pendejo ese Que anda buscando Aquí lo vamos a encontrar Aquí hay un camino ¿Será acaso Que lo encontremos? Oh es ahí Pensé que iba a ser Una casita pitera Pero es esta parte Y bueno En la temporada Uno No se si recuerdan Que mato A una vieja Que va a ser Este Reina En Ripten Creo que me parece A ver Déjenme checarlo bien Porque no No es Ripten Es aquí En soledad Y la matamos Siendo Bueno Cuando ya somos De ¿Cómo se llama? Cuando ya somos De 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 los De los asesinos Pues ¿No? Este Resulta que esa boda Yo la tenía que impedir Porque iba a ser Mi boda Por si fuera Poco ¿Verdad? Y saben Quien Quien te lo dice? Una vieja De aquí De este pueblo Te lo Te lo dicen Y te lo dice Una vieja De ¿Cómo se llama? La vieja De la cuenca Del dragón Una que le damos Este El cuerno De mamut El cuerno De mamut Chale Ya se me pegó Esa canción El colmillo De mamut Se lo damos Una vieja Y nos cuenta Eso Que estábamos Muy ebrios Y que le contamos Eso Que se iba a cazar No hay de más Tengo miedo Porque por aquí Hay dientes de sable Güey Y no se llegan A ver a simple vista Así que Hay que tener cuidado Y no mames Aquí hay una bruja Cuervo Güey Si es aquí No No es aquí Güey Es atrás De esa madre No 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 Aquí hay unos bandidos Cuidando una bruja Cuervo Y Te avienta unos hechizos Bien Réquete locos Güey Que te bajan un chingo Ay hijo de tu puta madre Me espantó Pinche Eres una mierda Maldito cangrejo Y bajan un chingo Estas pendejadas Güey No mames Ya estoy bien paniqueado Cabrón Ah Me dio esta Masa de hierro De escalofríos Fue la del La del güey ese Espérate carnal Que se me olvidó Esa arma no era Es la Espada De Ébano Ahora si Puto Sácasela Aquí nada No hombre Es que si bajan Mucho Güey No 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 Ni madres Ahí no me voy a Ni meter No estoy Pendejo Güey Vamos a intentar Hacer las misiones Porque saben Que Es lo más Difícil Que hay Güey Mierda A ver como Llego ahí Aquí voy de bajada Y creo que no Está en bajada Es Hombre Y esta es tierra De De elfos Güey Y de orcos Puta madre A ver si no me va De la Goma Güey Güey Hasta brincar Me paniqueo No seas mamón ¿De aquí Qué pedo? Casa del minero Muy fácil Hola minero Oye Espera No sé dónde Te diriges Pero no entres En esa mina No es segura Encontramos Una antigua Cripta nórdica Mientras excavábamos Ahora la mina Está infestada De Drauber Con esos no muertos Rondando por ahí No podemos extraer Más mineral Así que yo En tu lugar No bajaría Vamos Che de su madre Pues ya estamos aquí La mina Estará cerrada Hasta que esa Cripta Esté limpia Yo la limpio No hay pedo ¿Saben por qué Me meto Lugarcitos así? Que a veces Contienen cosas Muy buenas Ah Se escuchan Las pisadas Ah Ya te vi Carnal Ujujuy No hombre No, 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 no Y desde que Casi, casi Comencé el juego Tengo 280 De esta mierda Uy Veli Vierde Hay otros dos ahí Aguanten Lo que quiero es Formar discreción Para que se me Se me suba el nivel ¿Ven? Ah, y arquería Muy bien También arquería Sirve mucho Déjenme ver Cómo vamos ¿No? La neta Si me ha costado Demasiado Subir O sea Si tengo un punto Para subir Que fue el que no utilicé Cuando estaba grabando O que es que grabando Pero no me ha dado nada Que es lo peor ¡Cámara! Ah, eres arquero No seas mamón Sáqusela A ver Uy, güey ¿Aquí qué pedo? Piedra lunar Wow Aquí todos juntitos ¿Eh? Qué olas No traes ni maíz Ah, polvo de huesos, güey Bueno, pues Siendo que la comida No te sube Absolutamente Ni mierda, güey Ya no me voy a llevar comida Vete Vete a mineral Piedra lunar Pensé que iba a decir Vete a la mierda No, no No, este Ya no me voy a llevar comida Al menos que sean cosas Súper extrañas Como esto Se llama Sujama Las voy a coleccionar Y demás Pero Pues nada más ¿No? Último baile Armadura ligera Aumentada Bien Entonces ya vamos a subir Piedra lunar Bueno No sé dónde se consigue El nuevo pico Con runas Todo extraño Pero pues bueno Está cerrado ahí Aquí también Ah, ¿qué es esto? No, es nada Pensé que era algo ¿Qué? ¿Y aquí qué pedo? Oh, sí Aquí hay algo Y allá arriba ¿Cómo llego allá arriba? ¿Será que allá arriba Es el Es la salida, no? Se escuchan pisadas Pero ni idea Pues esta madre Se derrumbó Espérate carnal No te vayas a aventar Porque Conociéndote Eres un hijo De la chingada Allá abajo Parece que no hay nadie Ok Ahora sí Hay alguien Váyanse a la mierda Es en serio Ay, no Se es mamoneta ¿Cómo? Ah Pues órale pues Chingar a su puta madre Puto Piche estupidez De juego Ya me cagaron Órale puto Céntrenle a la verga No mames No le bajo nada ¿Qué pedo? Céntrale a la verde Órale pinche bola de puto A ver Me equivoqué Acá Ahí viene el hachazo Y ahí viene el hachazo Hijos de puta Deja de hacer eso Maldita pendeja ¿Qué pedo? Se volvió loco El Skyrim Pégale 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 Ahorita nos subimos La vida No hay pedo Órale Por pinche puto Toma ¿Qué hay otro? Órale verga ¿Qué? No puedes pasar por Ay, no puedes pasar Por los Esas mierdas Güey No mames Se volvió loco El Skyrim ¿Qué le pasó? Güey Restauración A ver Ta madre Güey Necesito subirme la magia ¿Ven? No me alcanza ni para eso Fuck Ya Ahora sí Ahí traigo todavía La espada de sangre Escal No seas mamón Toda la mema No mames Ve Si podía pasar No es que está todo pendejo Puta Ya empezó la música Ya cuando lo maté No Pues está por la verga Ahí dije Se escuchó Como que se iba a abrir ¿No? ¿Esto no es un mapa? No Bueno Antes de continuar Ahora sí Vamos a subirle De nivel Vamos a subirle La magia Cabrón No Maldita sea En serio No tengo ni un punto Para los importantes Chale Güey Aquí que me da En esta ráfaga doble Los ataques con doble arma No man Están de la chingaz Postura de combate Los ataques de poder Con armas A una mano Cuesta Menos de aguante Cuchilla A ver que me da La cuchilla Con espadas Cuentan un 10% De posibilidad De causar daño Wow Vámonos Vamos a aumentarle Los críticos No No seas mamón Vete a la mierda ¿Y aquí qué? No veo Culeis Cállate Cállate Ok Ahí no hay nada Hay trampas Ok Aquí hay una palanca Ahí hay otra Aquí hay una trampa Aquí hay otra Genial Si Jalo de esta No hay nada Que me dé aquí ¿Verdad? O sea Huevo es la de en medio Es la de chingate Por pendejo Ah ya Era la de acá Bien Si no mames Esta Fíjense Que esta cueva En la temporada Uno no estaba Porque ya habíamos Descubierto Todas las cuevas ¿Recuerdan? Una trampa ¿Y esta trampa Qué? Oh Aquí salen Unas púas ¿Ya vieron? Escucho Es un vato Es un vato loco Ya lo vi Chupas Vénganse putos No, no, no No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Yo vi que son Un montón Y por cierto Por si fuera poco Anda Este En esta temporada Los güeyes Ya no nada más Van a revisar Donde uno está A la tercera O cuando A la tercera Más o menos Que es Sí, es más o menos Eh A la tercera vez Aunque a veces No, ¿verdad? Más bien Cuando se les antoja Van y revisan Todo, eh Pero como ya tenemos Este Bien alto Lo de Sigilo Ya ni nos ven A huevo Bitch Bitch Ja, ja Su compa Ahí al lado No mames Vendrá Vendrá A ver ¿Qué quedó? Ok No, esta está allá Yey Sí, esta cueva No estaba Güey Y ya empiezan Las pociones Chidas Ok Un dedote Tienen un dedototote Oh, esa sí Me la llevo Está bueno Esto parece una puerta Pero no Adularia Que es la piedra lunar Canción del Pelinal Sabor poco común Cómo matar trolls De fin Colt Y el dragón No sé si usted Bueno Algunos dirán Que es una chaquetesa Oh, aquí hay algo Ahí hay algo Este Bueno, les comento Dirán que es una chaquetes Pero a mí por lo menos A mí sí me gusta Hora de aventura Porque Básicamente Este Se centra En Dungeons and Dragons De hecho Y bueno Déjenme contarles Esa caricatura Para niños O no para niños Como sea Se hizo muy famosa Por eso Porque realmente Es un Dungeons and Dragons Y no toda la gente Conoce Dungeons and Dragons Va Este Y bueno Aparte de eso Finn y Jake Y toda su historia Se centra mucho En Skyrim Por si no sabían ¿Eh? ¿Qué es eso? No, es el centro de la mesa ¡Uuuh! ¡Ale, güey! ¡Presa! Ok Vamos a ver qué hay aquí Poción De no sé qué madre Oro Jotas de piel No, gracias Vamos a ver qué hay aquí Buscar criatura No, pues Esta vaquita El agua Es que se ve muy turbia Como para Para que salga normal De aquí Igual O sea, no hay nada Súbete Pedazo de idiota No, no mames Ni un escalón Puede subir No, y así me pasó ¿Eh? Cuando estaba yo con Guau, ¿y aquí? ¡Oh! Y aquí hay un pasadizo Güey Así me pasó Cuando estaba Con los pinches Enanos De mierda, güey El pendejo Por no poder subir Una puta escalera Me mataron Y dije Chingas a tu madre, güey Eres un imbécil Maldito pillir De juego Estúpido Sí me emputó La neta O sea, me faltaba nada más Ese cabrón Me faltaba nada más Ese cabrón Y no había guardado Y me regresaron Hasta el principio Y dije Ay, no seas mamón ¿Ah? Uy, vale Verga Esto no me ha Verga ¡Órale! ¿Ya vieron eso? Ahí arriba ¡Ah, la verga! No mames Me espantó ¿Qué pedo Con esa mierda, güey? O sea Me está atacando Desde lejos Ahí está incendiando ¿Ven? Me está atacando Desde lejos Ataca por Por pasos ¡Ay, güey! Luego, luego Que le dispara Se subió la vida ¿Vieron? Pinche drago No, esta cueva No estaba Güey Es de la Bueno, sí De la expansión Que tiene Sky Más que nada A ver Ya que nos dieron Esa Madre ¿Dónde están Las pociones? Vamos a darle Pero bueno Aquí voy a dejar Este episodio Nos vemos En la próxima Porque ya me pasé Tiempo Bandita ¡Cámara bandita! Bye, bye ¡Cámara bandita!